¡Venga! ¡Venga ahí, nalga! ¡Entras duro, eh! ¡Entras duro, eh, cabrón! Esto es muy rayos, padre ¡Entras duro, cabrón! ¡Venga ahí, nalga! ¡Venga ahí, nalga! ¡Venga ahí, nalga! ¡Venga ahí, nalga! ¡Ahí, nalga! ¡Ahí, nalga! ¡En esa más bien ventrita! ¡Yo fue bienuelle en Londres! Esa tierra no me enamora Por encima del aro de mi pandero Como veo lo malo, veo lo bueno Acuérdate, madama, cuando te negaré La cinta para el pelo, la hebilla para el pie Olé, olé, madama, de ti me enamoré No quiero tus avellanas, no las quiero, no las quiero Y otro en el adelante, adelante, tú me cobras el dinero De mi que la perdí, la llave de la herida De mi que la perdí, si la perdí no era mía Con el granador, con el granadero Con el granador, con el granadero Amor mío, yo me voy No quiero tus avellanas, no las quiero, no las quiero Y otro en el adelante, tú me cobras el dinero Ay, de mi que la perdí, la llave de la herida Ay, de mi que la perdí, si la perdí no era mía Con el granador, con el granadero Con el granador, con el granadero Amor mío, yo me voy Ay, de mi que la perdí, si la perdí, si la perdí, si la perdí De amores y dolores, gritan el sueño Yo como no los tengo, dicho el señor no Ay, de mi que la perdí, si la perdí, si la perdí Paso regular Ay, de mi que la perdí, si 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 la perdí Con el granador, con el granadero Con el granador, con el granadero, amor mío, yo me voy La despedida canto, no me han oído Y ahora con mis honores yo me despido ¡Ay, qué dolor, señor militar! Con el fusil al hombro, paso regular Por encima del aro de mi pandero Como veo lo malo, veo lo bueno Acuérdate, madama, cuando te regalé La cita para el pelo, la guía para el pie Olé, olé, madama, que me amaré Olé, olé, madama, que me amaré Olé, olé, madama, de ti me enamoré Olé, olé, madama, que me amaré